¿Será verdad que en desesperados.com hay infiltrados de la mafia, no? No, yo no creo. ¿Será verdad que Lady solo quiere mis riñones? No, joder, ya estás grande, ya, ya, por favor. O sea, ya sabes cómo es la vida, ya. A estas alturas de la vida no te vas a poner a pensar en esas cosas. Además, yo no creo que el instinto me falle. Ya no. Ay, mamacheta. Hola, Joel. Soy Lady. Qué gusto conocerte. Hola, Lady. Yo que usted es mío. Perdón, creo que se detuvo el tiempo un ratito. O se me fue el Wi-Fi. Se me acabó la pila. Ay, qué gracioso eres. Son cositas. Y además, eres más guapo en persona. Ay, 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 empezamos con el cosqueteo. Tú también eres muy, muy linda. ¿Qué digo linda? Eres hermosa. Y cómo es que una chica como tú está ahí metida en desesperados.com, ¿no? Porque tú debes tener varios pretendientes, te deben llover o no. Ay, no, no creas. ¿No? Y si estoy en la app es porque estoy en busca del verdadero amor. Es que tú no sabes si es riñonera, pues, Joel. El que tal vez te meten, juá, 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 y te avientan ahí en los pantanos de Villa. Se ve buena, buena gente. No sé, mano. A veces esas flacas son peperas, ¿sabes? O están conectadas con la mafia, así, pe, para saltarte. Y ya la has stalkeado bien, ¿no? ¿Estalkeado bien? ¿Estalkeado bien? ¿Para qué? Para saber si es confiable o no, pues, Joel. De repente está casada, ¿no? En esos tiempos uno nunca sabe lo que se puede encontrar, ¿ah? Mmm, entonces, estamos yendo hacia la misma dirección. Solo nos queda saber si avanzamos juntos o no. ¿Vamos por esas cremoladas? Vamos, vamos, vamos. Por ahí está mi cañita. Ah, ¿tienes carro? Por supuesto. Ay, sí, porque desde las nuevas lomas tienes carro. Sí, vamos, ahí está. Ay, ¿el carro negro? No, del costado. Ah, Villa, es mi color favorito. Sí, yo soy clásico, así soy, vintage. Sí, yo soy clásico, así soy clásico. Sí, yo soy clásico, así soy clásico. Somos una familia bastante numerosa. Yo soy de medio hora de los hermanos y somos recontra unidos. Nosotros estamos unidos que vivimos juntos, Alucina. Y eso sí, si les pasa algo a uno, lo demás saltamos. Sabes cómo es la cosa. Ah, sí, deben tener un caserón para que entre toda tu familia, ¿no? No te voy a mentir. La casa es de paciencia. ¿Y me dijiste que vivas en las nuevas lomas? Cintura, así es. ¿De verdad vives en las nuevas lomas? Sí, la casa es grande. Pero ¿sabes qué es lo más grande que tenemos? ¿Qué? El corazón. Ay, qué lindo hablas. Gracias. No, aquí yo tengo alma de artista. Soy compositor, escritor, guionista. Bailo, canto, actúo. Soy un artista completo, guion. Arreglo motores, manejo todas las bases de carros. Soy inventor también. Ah, ¿soy? Estoy frente a Leonardo da Vinci. No, más me parezco a Leonardo DiCaprio, creo yo. Pero ya, no, no te quiero aburrir con mis historias, con mi vida. O sea, cuéntame de ti, pero no, háblame de ti. Cuéntame, lady, lady, lady. Se pinta los ojos de azul y se buena. Ay, mi papá me cantaba esa canción todo el tiempo. ¿Ah, sí? Está bien. A ver, ¿qué puedo decirte sobre mí? Puedes empezar por... Soy soltera, casada, viuda, negociada, tengo hijos, perro, gato, un animal exótico. Mira, te cuento todo sobre mí cuando regrese del baño, ¿ya? Ya vengo. Este es el momento para saber con qué clase de persona estoy tratando. Dios mío. Dios mío. No puede ser. Tenían toda razón, tenían razón. Es una pepera. Tiene mi riñón, lo va a venir en el mercado negro. Dios mío, no es una secuestradora. Me va a tener en los pantanos de Villa. No puede ser, por Dios. Por eso preguntaba tanto si vivía en las Lomas. ¿Está interesada? Vivís en las Lomas, vivís en las Lomas. Me va a hacer un tajo. No, Dios mío, me tengo que ir. Tengo que irme caleta, mamá. Caleta, mamá. Me tengo que ir. ¿En qué estábamos? Tengo que irme, ¿sabes? Hay un problema en mi taller. Pero me dijiste que podías manejar tus tiempos. No, es que chamba, chamba. Sí, te entiendo. Yo también cuando se trata de trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo. Sí, 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 ya me voy, ya me voy. Ok, está bien. Espero que nos volvamos a ver pronto. No puede ser. Mi riñón. No, esa es la riñonea. No, Dios mío, no. Chuña, mi carro. ¡Joel! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Está apuntando mi placa? ¿Quiere mis riñones? ¿Quiere mi carro? ¡Dios mío, qué quiere de mí! ¿Era chora? Gaspar fue horrible, fue horrible. Gaspar, te lo juro, de verdad, de las bravas. De las bravas, tenía dentro de la carretera. Imagínate, tenía un fierro, guardia, que me he salvado, mano. Me he salvado, me he salvado. ¿Ese seguro te metía la pepa en la cremolada para que te duermas? Y te quiten los riñones. Sí, Gaspar, gracias, gracias por advertirme, hermanito. Gracias por advertirme, porque si no yo me hubiese confiado, ya, joder, ahorita hubiera sido ya. Es que te dije, peo, ojo vemos, intenciones no sabemos. No, 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 por eso ahora mismo, o sea, es que me he quedado palteado, traumado. No, voy a borrar ahorita mismo mi cuenta de desesperada.com, mano, porque no, no voy a estar ahí exponiendo mi vida, porque es una aventura. Escúchame, la aventura no viene así, el amor llega solo, joder, ¿sabes esa vaina, ya? No, sí, sí, por eso como quedás tranquilo, tienes toda la razón, no quedás tranquilo, voy a esperar el amor que venga solito, que venga para acá, para el taller. Ya, ya, pero mientras esperas hay que chambear, pep, porque hay bastante chambita, ¿ya? Sí, respira, ¿dónde vas? ¿Qué cosa? Dios mío, me mandas un mensaje, papá. ¿La riñonera? Sí, la desgraciada es esa. No, ni lo abras, ni lo abras, ni lo abras. No, 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 no. Hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo, ¿qué? Hay que escucharlo, yo no digo, hay que escucharlo, lo escuchamos o no, lo escuchamos o no, lo escuchamos o no. Despacio, aprieta despacio, aprieta despacio. Hola, Joel, este mensajito es para decirte que me dejaste con las ganas de conocerte más, pero entiendo tu posición. Espero que el problema que tenías en tu trabajo lo hayas podido solucionar y ojalá que podamos volver a vernos pronto. No te demores mucho en responder, ¿sí? Un besito, dos o tres mejor. Por favor, mi riñon. ¿Sabe la placa de mi bombo, бли? Escúchame, escúchame. ¿Sabe la placa, sabe la placa? Ya, esta ha sido así que era tu riñón, ¿ah? Ah, sí, sí. Seguramente está visto saludable, corriendo, tomando agüita. No, no, no. Bloquéala. No, 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 no. No, 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 es peor, porque puede tomar la empresaria, ¿sí o no? Claro, de repente viene, ¿sabe, que yo tengo un taller mecánico, sabe que soy exitoso? O sea, ¿me puede matar y a mí me puede apretar el gatillo o qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿La dejo en vista, sí o no? Sí, pero la dejo en vista y así, ya, cualquier cosita, ya... Ella se va a dar cuenta que no quiero nada con ella. Esa es, esa es, tú sí sabes. Pero es en visto, es visto. Sí, sí, ahí no. Si me escribe, ahí nomás, ya no. ¡Me pones, estoy nervioso! ¡No! Bueno, todavía estoy nervioso, o sea... De la que me he salvado, porque... Fácil me quería meter un fierrazo. Claro, un plomazo, una ciencia, ¿no? No digas eso. Después aparecía ahí, tirado en los pantanos de Villa, y salía ahí en el collage ese del noticiero del... Lo que se parece a ti, ¿cómo es? El Federico Salazar. Ah, Salazar. Que iba a salir ahí, mano, ¿no? Claro, bueno. Se apalta, ¿no? Oye, mano, la verdad que sí, sí, te has salvado, ¿ah? Porque esa flaca, esa flaca señora Sicaria, pe. Sí, claro. Oye, ¿y cómo sí encontraste ese fierrazo? La firma, la firma ya andaba un poquito nódico. Un poquito nódico por lo que me dijo el Tito, el Gaspar, tú mismo le dijiste que tenga cuidado, ¿sí, no? Entonces aproveché que la flaca se fue pa'l baño. Ya. Entonces dije, este es el momento preciso. Ah. ¿No? Estoy con calma, agarré la cartera, pla, y me agarro con el fierro, pe. Pucha, mano, yo me hubiera hecho la piche de miedo. No, es que tú eres cobarde, pe. Ah. Yo soy otro linaje, soy otra cosa. Entonces yo lo que hice, agarré con calma, pla, chequé un fierro. Lo guardé, lo dejé ir a su sitio, miré que no venía y me fui calmado. Uy, definitivamente, definitivamente, mano, este ha sido tu día de suerte. Sí, hermanito, sí, sí, sí. No, definitivamente... Eres valiente, ¿eh? Diosito tiene un plan para mí. Todavía no me quiso llevar. Sí, mano, sí, sí. Es la verdad. Qué bueno que estás acá. ¡Ah! ¿Qué? No puede ser. No, ahí está ella. La pepera. ¡No, mano! Sí. A ver. Hola, Joel. Ni que no respondiste el mensaje. Debes estar muy ocupado por esa pasada por aquí, para desearte buenas noches y preguntarte si te gustaría que almorcemos juntos mañana. ¿Me avisas? Besos, yo, mi riñón. Uy, mano. Esa fraca la tiene Clara. Sí, manito. Uy, fácil, fácil. Alguien la ha mandado, Pepe, enfriarte. ¿Tú crees? ¿Pero quién podría hacer eso? ¿Cómo de quién podría hacer, hermano? Puede ser... Puede ser la pata. Espérate, amarujas, toda la familia. Dios mío, esto tiene sentido. La cosa está picante, mano. ¿Qué es lo que hace? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no te estoy evitando. Yo te dije, yo te dije que tenía mucha chamba Yo, mira, ayer me he quedado acá trabajando hasta las 11 de la noche Y ahí me quedé durmiendo en un carro Y ahora me he levantado a las 5 de la mañana Y ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba arreglando mi cámara de seguridad Mira, mira, saluda, saluda Sí, ya estaba arreglando esa cámara Se ve todito, se ve acá todo Tengo otras camaritas por ahí también Sí, 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 sí Y ¿sabes qué? También este... La comisaría está cerca también, ¿no? Ah, sí, a cinco cuadras Sí, claro, ¿cómo no vas a ver si me está atasando hace rato? ¿Qué dijiste? No, nada, nada, nada Mi familia siempre está conectada Siempre me está viendo también por la cámara Llega todos los celulares Y yo nunca... Nunca estoy solo, ¿ah? Nunca estoy solo De verdad, tengo un asistente Que se llama Gaspar Un zambo alto, grandote, ojo, sí Fornido, sí Siempre me está acá ayudando ¡Gaspar! Ya, mira, Joel Te voy a ser bien sincera, ¿ya? Tengo la impresión de que no quieres seguir viéndome ¿Ah? Así que dímelo de una vez Para ponerle fin a este asunto No, no, no me pongas fin No, no, no me pongas fin Mira, ¿tienes hambre? Te invito a comer algo Vamos a comer ¿Qué? ¿Pero no estás ocupado? Sí, pero me puedo hacer tiempo Me puedo hacer un tiempito, sí Ah Ah, bueno, sí ¿Qué vamos a comer? Un chifa ¿Puede ser un chifa? Sí Dale, vamos Ya ¡Gaspar! Me voy a comer con la señorita Lady Matute ¿Ya? ¡Atento! B-C-Z-5-9-7 ¿Y dónde queda el chifa? Ah, acá cerquita, cerquita Ya estamos llegando Ya, sí Te va a gustar eso Ya viene riquichichísimo eso No sé nada de mi hija Y si la llamo a Lorena Para preguntarle cómo está ¿Qué es esto? Mensaje de Joel Auxilio Volvió la riñonera Pásale la voz a la familia Y que vayan rápido Al chifa de la señora Lee ¿Estás usando tu celular? No, no, no Estoy teniendo la obra, no más Bueno, sabías que se ha prohibido hacerlo Mientras manejas En todo caso estaciónate Y termina, por favor Ya, ya, ya Ya fue, no, tranquila Aguárdame No es necesario Apúrense, familia Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Gracias!